Querido Estilócrata, bienvenido a tu canal de Estilocracia, que es tu canal de moda, estilo, diseño, salud y urbanidad. Escuchen, la resaca es un cuadro de malestares que se producen tras el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Los síntomas más comunes son la deshidratación, el dolor de cabeza agudo, molestias grásticas, irritabilidad y porque sabemos cuán tedioso puede ser esto después de una buena fiesta, hoy en Estilocracia te damos algunos consejos para liberarte de la cruda. Recomendaciones antes de beber 1. No beber en ayunas 2. Evita fumar a la vez que bebes 3. Toma alimentos grasosos antes de beber el alcohol 4. No mezcles diferentes tipos de alcohol 5. Toma fruta fresca y toma líquidos azucarados no cítricos, ya que los cítricos aumentan la acidez Recomendaciones después de beber 5. Toma aspirina En periodos de resaca, los antiinflamatorios ayudarán a combatir el desagradable dolor de cabeza que tenemos con la resaca. Por ello, lo más recomendable es tomar una aspirina 6. Bebe mucha agua Uno de los efectos del alcohol es que deshidrata nuestro cuerpo y es la principal causa de que al día siguiente nos sintamos tan mal. Por ello, es necesario reponer líquidos cuanto antes. 7. Bebe agua antes de ir a dormir, en cuanto te levantes por la mañana y a lo largo del día. Esto ayudará mucho a curar la resaca y si le echas un poquito de azúcar, mejor que mejor. Estilócrata, estos son algunos de los consejos para prevenir una resaca o los efectos de la queuda, así como para atenuarlos. Esperamos que te sirvan y dinos qué piensas en los comentarios. Y no olvides darle like y compartirlo. Seguro le vendrá bien a uno que otro conocido. Y hasta la próxima, estilócratas. Gracias. Gracias. Gracias.